hoy tenemos el siguiente caso sucede la situación de que hay una persona que está desesperada por tener una relación que tú le recomendarías pero antes que nada dios le bendiga grandemente iglesia que la paz de dios esté con ustedes y le damos las gracias por sintonizar otra vez el canal coach tv ahora sí dime qué tú opinas acerca de esa situación bueno lo primero que tenemos que puntualizar es que es un noviazgo porque todos sabemos que el noviazgo que el noviazgo cristiano y el noviazgo secular no es lo mismo en el noviazgo cristiano todo es más no en el noviazgo cristiano la vida cristiana se basa en un propósito y lo mismo ocurre con el noviazgo el noviazgo no es más que podemos decir que esa antesala o ese tiempo en el cual esa pareja comienza a realizar lo que es los preparativos para comenzar en el propósito podemos decir que una persona cuando le llega a su la pareja que dios tiene para él ese tiempo de noviazgo es para conocerse para crear esa alianza esa amistad y para también ir puntualizando ciertas cosas porque no veas lo también es para tu ir con algo cuando tú vas conociendo una persona tú te vas dando cuenta de sus fortalezas y sus debilidades y eso uno tiene que ir conociéndolo poco a poco y así uno sabe y uno puede ser ese soporte o esa ayuda para esa persona ahora bien cuando una persona está desesperada por un noviazgo espérate espérate es muy importante eso que tú puntuaste de primeramente que es el noviazgo porque la gente quiere un novio pero no sabe que es un noviazgo y por eso usted ve tanta gente en la iglesia que vi que en la iglesia eso no se da en la iglesia niña y por eso usted ve tanta gente en el mundo que entra de una relación a otra porque no saben realmente para qué se meten en esa relación o simplemente no tienen algo a largo plazo la gente entiende que el enamoramiento siempre va a estar y que todo va a ser color rosa e inmediatamente le baja un chilinín de emoción quieren soltar la relación entonces eso es muy importante que tengan pendiente qué es el noviazgo y que yo quiero lograr con ello y por qué lo quiero si es que no entienden la base del noviazgo porque podemos decir mirando el noviazgo per se no mirando el noviazgo cristiano el noviazgo secular el noviazgo en sí es una etapa en el cual las personas se están conociendo porque ya un ejemplo puede que pasaron de ser amigos a tener una relación íntima en la cual ya van a tener más roce porque la amistad es podemos decir que es una intimidad pero no es lo mismo en cambio cuando ya son novios comienzan a descubrirse ciertas cosas tienen más más comunicación absolutamente todo es más intensificado que en la amistad y comienzan a esa persona comienza a tenerte más confianza comienza a contarte cosas y todo eso y al igual que en el noviazgo cristiano el noviazgo secular es un tiempo en el cual la pareja se está preparando para otro nivel y qué pasa cuando qué pasa o sea que en conclusión el noviazgo es la etapa de tu prepararte para el matrimonio en conclusión es el noviazgo es la etapa donde tú vas a conocer a esa persona para tú caer en el matrimonio así mismo es entonces cuando una persona entra un noviazgo y no tiene ese concepto no tiene esa claridad de que el noviazgo no es una maravilla es exacto y no que el noviazgo no es una película romántica que el noviazgo es un tiempo de preparación un tiempo de forjar de forjar esa relación para que cuando pase el otro nivel y vengan más retos más grandes puedan estar bien edificados entonces cuando una persona no entiende eso ese noviazgo está muy propenso a que poco tiempo termine a que se acabe de que esa relación no tenga no tenga durabilidad el noviazgo para tú entrar en él tú primero tienes que estar claro de que si tú primero estar convencido de que eso es lo que tú quieres desde que ese es el plan de dios con tu vida de que ya llegó el momento el noviazgo no simplemente como la gente lo plasma ya tú vas a compartir tu vida con otra gente a partir de ahí y no y partiendo de eso que tú dijiste de tú estar claro que ya tú estás en el tiempo correcto o sea de que ya tú estás preparada y ahí vamos a entrar a ya tiene la madurez ya tiene el conocimiento ya tiene el llamado que dios le dijo oye ya llegó el tiempo así es solamente complacer un deseo sí y no solamente eso sino que también ya cuando tú entiendes eso de que estoy preparado o no ya y tú vas a comenzar a actuar de una manera diferente y ahí vamos a entrar otro punto como sabemos que estamos preparados y también el tiempo de por qué nos estamos desesperando o sea esas son dos preguntas que ahora vamos a responder uno como sé que estoy preparado y segundo porque me estoy desesperando el primer punto de estoy preparado tú nunca vas a saber cuando estás preparado porque nunca vamos a estar completamente preparados y todos en todos los casos sea así nosotros vamos a iniciar algo y nunca vamos a estar 100% preparado como yo decía la otra vez hay cosas que se aprenden antes hay cosas que se aprenden durante exacto porque por ejemplo bueno no voy a dar ese ejemplo porque fue la carrera no quieren cocinar no porque hay gente que aprende a cocinar en los viajes no diga eso porque después tienen que aprender a cocinar antes de casarse no voy a dar ejemplo sí y en cuanto así mismo así en cuanto a la a la desesperación porque viene la desesperación ahora vamos a tratar ese tema comienza tú porque viene la desesperación porque viene la desesperación bueno la desesperación viene por varias cosas lo primero es soledad lo segundo es que tiene carencias que puede ser que tiene un deseo de algo que le hace mucha falta y lo tercero que es lo que engloba todo lo demás es una falta de relación con dios que es la que engloba todas las demás es una falta de intimidad con dios cuando usted está distraído cuando usted está desenfocado eso es lo que pasa o sea si tú te dejas distraer de tu relación con dios si tú deja de enfocarte en dios de enfocarte en tu plan de vida en tu propósito puede ser que empiecen acá a sobresalir cosas en tu corazón que te empiecen a poner deseos que tal vez no es el tiempo y tú empiezas a desesperarte entonces esa es la principal causa que tú dejes a dios a un lado y deje de buscar de dios y de enfocarte en la cosa del señor y si no hay mira hay muchas veces que esa falta de intimidad muchas veces pensamos que es porque nos estamos dedicando tanto a las cosas de dios que estamos descuidando esa área o posiblemente puede que esto pase mucho por la mente no porque yo tengo que estar equilibrada yo me estoy metiendo con dios pero también estoy orando por mi cielo también estoy en esto ok no estamos diciendo que no ores por él pero que tu principal causa en la oración sea ya sea ministerial o sea que tú estés enfocado en tu ministerio en tu relación con dios porque muy bien lo dice la palabra que buscar primeramente reino de dios y lo demás será por añadidura entonces cuando nosotros no estamos en una intimidad con dios ahí comienza como tú dijiste a florecer nuevas necesidades y esas nuevas necesidades que van a hacer van a comenzar a cal comernos por dentro y poco a poco poco a poco no vamos a ir enfriando las cosas de dios y vamos a comenzar a dar pasos en falso que muchas de las razones porque muchas veces vemos jóvenes digo jóvenes porque hembras y hembras también y varones vemos que dan pasos incorrectos y se meten con la persona que no es de dios y por eso vienen cometiendo errores cada cierto tiempo entonces es eso la principal causa de que nosotros nos desesperemos por cosas antes de tiempo y más por eso es cuando estamos distraídos de nuestra relación con dios ahora vamos a entrar en las otras causas porque puede ser que tú estés bien con dios pero el diablo quiera hacerte cojear en ciertas áreas no porque él siempre señores él siempre lo va a estar usted puede estar ahí ven usted puede estar en ayuno todos los días y el enemigo todos los días va y está ahí todos los días hasta que tú un día lo escuche y ya después que tú lo escuchaste todos los días va y estoy aquí adiós estoy aquí hasta que tú le hagas caso y le empezó a saludarte entonces eso puede ser una puede ser que usted esté distraído de su relación con dios y de su propósito que usted mismo sabe no espérate no es el tiempo yo no estoy preparado realmente para eso ahora hay otra causa que puede ser la presión social muy todos se casaron o todita tienen un novio o qué sé yo cuánto que mi escuela o universidad que yo veo eso en todas partes que la edad que la edad porque la edad de la principal causa de presión realmente que hay jóvenes que ya están en una edad que ya dirían wow es tiempo de yo tener un novio es tiempo yo casarme mira como todas las personas se casaron yo sigo igual mira esto mira lo otro nos tenemos que mantener enfocados entonces es eso y muchas veces esta presión de lo que vemos en todo en nuestro entorno a lo que vemos en todos los lados de qué lindo se ve el amor de las redes sociales etcétera y no mira hay algo que tenía que tenemos que tener muy pendiente con eso a contar de que a que mira un ejemplo ella tiene mi misma edad y ella tiene novio o mira ya tiene mi edad y ya se casó o ella es más joven y ya se casó lo primero que tenemos que tener pendiente es que cada quien tiene un propósito diferente exacto y por ende a esa persona tener un propósito diferente tiene un tiempo de preparación diferente al tuyo entonces tú conoces tu propósito tú conoces lo que dios quiere hacer contigo y así como dios quiere hacer con eso contigo no lo va a hacer conmigo no lo va a hacer con otra persona entonces tu preparación la forma de moldearte a ti va a ser completamente diferente puede que tú que mordiarte a ti va no requiera que el novio esté ahí al momento pero puede que para otra persona para poder mordiar esa persona tenga que estar el novio al lado o tenga que estar este esposo al lado pero quizás tú vamos a ponerte como como la mujer fuerte tú puedes estar sola en ese momento en ese tiempo de la preparación o el hombre fuerte porque no solamente es la mujer lo que pasa es que las mujeres tienden a estar más desesperadas no, las mujeres tendemos más es a estar pendiente de eso porque como la mujer somos más del hogar y del hogar o sea como que queremos formar esa familia y todo eso en cambio el hombre primero piensa nos fijen más los sentimientos y también el hombre piensa más un ejemplo primero en el trabajo luego piensa en los compromisos porque él en la cabeza entonces él es el todo ahí se supieron que entonces el hombre necesita más tiempo para madurar sin tasar y que es otra cosa recuerda también el hombre tal vez tu esposo no está preparado tal vez tú no se está preparando porque el hombre tiende a durar más tiempo para madurar hay excepciones pero hay hombres que tienden a tardar más tiempo que tal vez tú tengas 20 pero él tenga que esperar a lo 25 a lo 27 para poder casarse aunque tú seas ya de edad también o aunque tú seas más joven así es entonces también tenemos que estar pendiente a eso lo como dije antes el propósito de cada quien es diferente por ende va a conllevar una preparación diferente eso conlleva que nosotros entendamos de que no debe de haber en nosotros un motivo y no darle cabida a la desesperación porque la desesperación así como veníamos que el enemigo venía tocando el hola hay alguien ahí el enemigo va poniendo está ese ese pensamiento ese pensamiento ese pensamiento todos los días hasta que ya ese pensamiento se hace vivir en nosotros y no va a haber un día en el cual ese pensamiento no esté presente que ahí es cuando comienza y comenzamos y lo detonamos o lo nombramos como desesperación no y es que también sucede que el diablo pero las tinieblas van entrando de manera cautelosa van entrando primero presentándote las cosas después van entrando que ya se vuelve un pensamiento para ti porque tú lo veías mucho pero ahora se vuelve un pensar y después se vuelve un deseo y después se vuelve entonces nosotros tenemos que siempre mantenernos en el primer punto enfocados en dios para que la presión social no acabe con nosotros porque si no y arraigar en nuestro corazón el propósito cuando nosotros agregamos nuestro corazón el propósito vamos a estar en comunión con dios y la presión del de nuestro alrededor no va a tener mucha importancia en nosotros porque vamos a estar tan consciente del propósito que aunque venga una persona te diga pero porque van a llegar esa persona pero tú como que está muy vieja ya para tú estás soltera y qué pasa y el ciervo la gente siempre va a estar diciendo eso y tú no estás hablando por el ciervo o ten cuidado si eres tú la que no está preparada para el ciervo porque siempre va a venir una persona que va a querer plantar en nuestra mente un pensamiento negativo entonces ya ahí nosotros comenzamos a cuestionarnos eso siempre va a estar comenzamos a cuestionar que por qué Dios nos lo ha mandado entonces tenemos que tener muy pendiente eso de estar en intimidad para que cuando lleguen esos ataques de enemigos y cuando lleguen esas palabras de esas personas a venir a querer arraigar en nuestro corazón un pensamiento en contra de Dios o en contra de los planes de Dios en nuestras vidas nosotros podamos tener y decir no, mis tiempos están en la mano de Dios y dice la palabra de Dios de que todo tienes tu tiempo debajo del sol entonces otra cosa puede ser también la soledad me siento solo, me siento sola, no tengo amigos, no tengo a nadie y eso también puede detonar que tú sientas el deseo de tener una relación con alguien personal que llene esa soledad que tú sientes pero pasa algo y es que si tú solo no estás completo no puede venir alguien a completarte porque entonces tú lo que vas a crear es una codependencia emocional y eso es hasta tóxico cuando tú creas dependencia emocional con las personas que tus emociones dependen de cómo está esa persona obviamente te va a influir cómo está esa persona pero no una codependencia que yo me muero si tú te vas entonces no puede llegar esa persona a tu vida tienes que sanar eso, tienes que sanar tus carencias emocionales también esa soledad que sientes antes de que llegue una persona a tu vida porque si no lo vas a destruir con tus manos así es, no, y mira, y eso se da mucho en la juventud de tener esas carencias y querer suplirlas con otra persona yo escuché el otro día a alguien que decía que él no estaba de acuerdo con el término media naranja porque él decía, es que yo no comprendo cómo una persona se puede considerar que es media una persona se tiene que considerar completa porque cuando uno se considera completo entonces nosotros vamos a poder darle a esa persona de lo que nosotros somos pero qué pasa si nosotros llegamos con tantos déficits emocionales a una relación así como tú dijiste, lo vamos a destruir ¿por qué? porque van a venir esos complejos ese sentimiento de inferioridad van a venir esas mismas carencias no van a jugar en contra esa falta de autoestima y no, y algo que ahora me acaba de llegar que es, oh Dios mío, eso es señores, si pasa o si ustedes están en una relación y están sospechando que está pasando métase en oración full con Dios comenzamos a alabar a esa persona comenzamos a endiosar a esa persona cuando nosotros tenemos tantas carencias emocionales y comenzamos como esa persona nos complementa como esa persona es todo para nosotros comenzamos a verlo y comenzamos a endiosarlo y desplazamos a Dios y ponemos a esa persona en el lugar de Dios entonces por eso es que si usted se consiente reconoce en usted que tiene carencias emocionales mejor suelte la desesperación métase con Dios como dijimos en el primer punto que eso es lo primordial para evitar esa desesperación y todos los demás puntos caen en ese siempre meterse con Dios meterse con Dios ¿por qué? porque si llega esa persona vamos a cometer muchos errores y vamos a estar tendiendo de un hilo en romper lo que Dios quería hacer con esa relación ahora también es como tú defines meterse con Dios cuando uno habla de meterse con Dios porque de que uno dice esa palabra la gente lo encuentra aburrido dicen ay, ahora cinco horas al día otra vez no no señores wow, yo hablo mucho de cinco horas al día parece que el Señor quiere que llore cinco horas si no cuando hablamos de meterse con Dios es en todo lo que conlleva tú y Dios porque ¿qué dice la Biblia? meterse con Dios conlleva tú enfocarte en Dios y enfocarte en tu propósito lo que te lleva a tú enfocarte en tu plan de vida y enfocarte en tu formación enfocarte en tú como persona en tu carácter como dice la Biblia que los solteros tienen que ocupar de ser a eso vamos a hablar más adelante pero se tienen que ocupar de ser santos en cuerpo y en espíritu y decía en espíritu en minúsculo o sea que es en carácter yo trabajo este es un tiempo para tú trabajar tu carácter bueno para nosotros trabajar nuestro carácter para tú trabajar tu persona para tú trabajar tu relación con tu familia tu relación de amistad este es el tiempo para tú forjar esas amistades entonces eso es meterse con Dios tú decirte que yo me voy a enfocar en las cosas de arriba en mi relación con Dios sino que Dios quiere trabajar en mí como persona y en lo que yo pueda aportar al reino de Dios en estos momentos no, así mismo es o sea es un tiempo tan lindo en el cual tú puedes forjar esa y también no solo forjar una relación con Dios sino forjar tu identidad en Dios en ese tiempo entonces ya vamos a entrar a otro punto tú te metiste en profundo ya ya hizo otro video ya íbamos a entrar al siguiente punto o sea cuál es la responsabilidad del soltero ya hice liga ok, estoy soltero, está bien me dijeron que tengo carencias que tengo problemas ok, pero que todavía no estoy preparado ¿qué es la vida de un soltero? ¿en qué consiste? pues vamos a leerlo la palabra dale Camila está en primera de crónica y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y dice quisiera pues que estuvieseis sin congoja sin congoja o sea suelta eso tranquilo feliz, alegre el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor de cómo agradar al Señor amén pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer que vamos a entrar también más profundo en eso ¿por qué dice eso la Biblia? hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu y es muy importante Pablo enfatizó más en la doncella y el espíritu porque la mujer es el carácter del hogar si su carácter está flojo el hogar va a estar flojo y su esposo va a estar flojo o sea la mujer tiene la tarea de ser la sabia amén y dice aquí pero la casada vuelve y repite tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su marido sí, no, mira aquí habla muy claro y es vamos lo primero que dice es que la casada está en las cosas de la casa ¿por qué? porque el primer ministerio de una mujer ya después que se casa es su hogar va a estar siempre presente y enfocado en las cosas de la iglesia pero debe velar por su hogar porque su primer ministerio pasa a ser su hogar o sea ella dará cuentas delante del señor por su hogar en cambio la que es soltera puede estar involucrada en absolutamente todo lo de la iglesia porque ese tiempo y en su vida personal porque ese tiempo de soltería le sirve para buscar de Dios para conocer de Dios para que su carácter sea forjado así como dice la palabra para santificarse en cuerpo y alma para que su vida en ese momento una ofrenda de adoración delante del señor pero cuando somos solteros lo somos podemos decir completamente ya que vamos a estar involucrados 100% en las cosas de Dios en cambio la casada ya tiene que comenzar a rendir cuentas y tiene que estar enfocada en un hogar en cambio la que es soltera puede vamos a decir me voy para la iglesia ahora por un día completo nada más tiene que decirle un ejemplo si vive con sus padres mira papi mami me voy para la iglesia ahora por una hora y la papá le va a decir claro mija porque dime y le va a decir que sin cambio la soltera va a tener que decir mi amor mira tú me vas a necesitar hoy y obviamente no se va a poder ir del día completo nada más va a poder que me voy en la mañana porque él llega después de las 12 y así entonces ya ahí las cosas comienzan a cambiar y tenemos que tener eso muy pendiente se debe de aprovechar este tiempo de soltería ¿por qué? porque el tiempo de soltería en el cual el Señor comienza a formar a esa persona y así cuando llegue el hombre de Dios o la mujer de Dios para tu vida cuando llegue la siguiente etapa porque también se divide en etapas exacto cuando llegue la siguiente etapa en tu vida ya tú vas a estar no moldeado completamente porque nosotros hasta la venida del Señor vamos a estar siendo formados caminando la estatura realmente pero vamos a tener una base vamos a tener una base en cuanto a la espiritual porque debemos de ver la soltería como un tiempo de preparación un tiempo en el cual el Señor nos toma para comenzar a forjar y a pulir ciertas áreas y debemos de estar muy enfocados en las cosas del Señor para que esas áreas puedan ser trabajadas porque aunque el Señor quiera trabajar algo contigo si tú no estás en la disposición de que el Señor trabaje en ti Él no va a poder hacerlo porque el Señor es un caballero Él no va a tocar áreas en las cuales tú no le permites que Él toque es meterse con Dios enfocarse en las cosas del Señor enfocarte en tu vida personal como cristiano y como persona mi plan de vida mis metas mis anhelos mis sueños mis relaciones mi carácter y si sigo me voy a quedar sin aire todas esas cosas que el soltero debe de trabajar y de disfrutar porque esta no es una etapa para usted estar con congoja como dijo Pablo no Pablo dijo suelten la congoja si nosotros tenemos pasión nosotros tenemos deseo pero los podemos someter a los pies de Cristo y seguir no podemos dejarnos nublar por eso entonces tenemos que enfocarnos porque ya ustedes pueden ver este video y usted yo sé que va a caer en conciencia de que el matrimonio es una responsabilidad que ya es una etapa que tu vida va a cambiar tus compromisos van a cambiar tus prioridades van a cambiar entonces tú tienes que entender que tienes que disfrutar esta etapa que no todo es color de rosas y que tienes que prepararte lo más posible entonces es eso jóvenes y quiero agregar algo más si no y también tenemos que ver ya para culminar este tiempo de la soltería imaginarnos una construcción y nuestra vida es esa construcción o sea el señor tiene que sentarse así como dice la palabra que quien comienza una obra y no se sienta primero a planificarla el señor se tiene que sentar y comenzar y no digo sentarse al frente de nosotros sino sentarse dentro de nosotros sentarse en nuestra vida a comenzar a forjar a quitar a poner así como el alfarero se sienta a formar su bajo así que el señor se va a sentar con nosotros a formarnos y así como mencionamos antes estar enfocado en el propósito usted joven puede que ahora mismo esté empezando en lo que es el cristianismo o apenas acaba de descubrir cuál es su propósito o ya aquellos que tienen ya un tiempo que conocen cuál es el propósito que Dios tiene con ellos este es el tiempo de enfocarnos este es el tiempo de ir detrás de ese propósito este es el tiempo de tomar nuestra de tomar la actitud correcta y comenzar a decirle al señor señor que tú quieres que yo haga para ti dígale señor que lo use en todo lo que puedan si ustedes pueden estar miren metidos en toda la cosa de la iglesia estén ahora porque va a llegar un tiempo en el cual yo tengo una familia que por más que usted quiera estar involucrado en todas las cosas de la iglesia la responsabilidad no lo van a dejar ¿por qué? porque después de que se case van a venir los hijos después que vengan los hijos usted desde que se case va a tener que comenzar a pagar casa va a tener que comenzar a pagar todas las cosas que conlleva tener un hogar y esas son cosas ¿qué? que va a requerir más trabajo entonces ya el tiempo que usted podía dedicar cuando estaba soltero de decir yo salgo a las 5 del trabajo me voy para mi iglesia no va a poder hacerlo ¿por qué? porque tiene que ir a su casa a cumplir con responsabilidades de su hogar ya cuando usted está casado ese es un tiempo de que si lo podemos tomar para estar involucrado en todas las cosas de la iglesia es bueno que se haga y también de estar así enfocado de que ok yo tengo un propósito en Dios déjame yo hacer crecer y meterme lo más que yo pueda en Dios para que Dios comience a vivificar todos esos dones para que Dios comience a hacer en mí eso que Él quiere hacer porque no necesariamente tenemos que esperar que llegue esa persona de Dios para comenzar a cumplirse el propósito puede que en uno si sea así que este porque este caso se va a comenzar a verse el cumplimiento de ese propósito pero puede que muchos comience desde antes pero eso de que empieza desde antes está de tu parte de tú decirle al Señor aquí yo estoy para que tú comiences a ser conmigo porque muchas veces vemos y la gente piensa no que Dios me dio una palabra no que Dios no que Dios muelca más 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 más